Nuestro día va a llegar, tendremos nuestra vez, no es pedirle más. Quiero justicia, quiero trabajar en paz, no es mucho lo que sé hoy, yo quiero trabajar con esto, en vez de esclavitud. Dejaré a mi lugar donde más fuerte no nos quiera esclavizar si estás sin nacer. Porque tanta diferencia se ha alegrado a hielo y fuego, bien, cuidar la puerta de las fábricas. El cielo era azul, más para hacer mis años, porque era verde a ti, ya no existe más. Dejaré a mi lugar donde más fuerte no nos quiera esclavizar si estás sin nacer. Dejaros juntando fuego, que dejan fuego ya. Dejaros juntando fuego, que dejan fuego, que dejan fuego, ¡há! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!